El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha participado en el Forum Europa Tribuna Mediterránea que se celebra en Valencia. En su ponencia, el Edil castellonense ha defendido el municipalismo al servicio de las personas y ha hecho un repaso a las principales acciones llevadas a cabo por su gobierno. Además, Bataller ha reivindicado infraestructuras fundamentales que generan un impacto inmediato y dinamizan la economía de la ciudad. Con el objetivo de dar cabida al proyecto del Corredor Mediterráneo, la Consejería de Infraestructuras, de la mano de Alberto Fabra y de Isabel Bonich, ajustó el proyecto a las restricciones presupuestarias y lo simplificó, garantizando su ejecución en el menor tiempo posible. También han sufrido modificaciones las inversiones en carreteras, que se han ajustado a la actual situación para poder ser ejecutadas en tiempos razonables. La nueva realidad nos ha llevado a poner el acento en un verbo fundamental en esta etapa de crisis, el verbo priorizar, seleccionando los proyectos importantes y aparcando otros, como la rehabilitación de la fábrica Dávalos a disposición del OCE Juvenil o la Ciudad de las Lenguas, proyectos que hoy, bajo la óptica del sentido común, se deben relegar a un plano futuro. Hemos apostado por la completa implantación del TRAM o la rehabilitación del Estadio Gaeta Oguet para albergar competiciones internacionales, contribuyendo así a generar actividad económica. Se trata de proyectos que generarán un impacto inmediato sobre la calidad de vida y la dinamización económica.